Y hay contagio de varicela y hepatitis en un campamento de venezolanos que viven desde hace meses en una plaza en Barranquilla. Los migrantes aseguran que no tienen recursos para comprar los medicamentos. Fabián, buenas tardes. ¿Y qué medidas están tomando las autoridades sanitarias? Laura, muy buenas tardes para usted. Los venezolanos que están ubicados allí junto al Estadio Metropolitano, en el lugar conocido como Plaza Venezuela, nos indicaron que la semana anterior las autoridades de salud en esta ciudad adelantaron una brigada de salud, pero no aplicaron inyecciones en contra de la hepatitis. Las mujeres en Plaza Venezuela son las más afectadas por la hepatitis. Algunas incluso le han repetido este virus y han tenido que tratárselo con remedios caseros. Era un virus de hepatitis y bueno, se me pusieron los ojos amarillos, me puse amarillo todo y empecé, bueno, fui para el médico, el médico, me mandaron una medicina y de ahí empecé a comer remolacha, frutas rojas, hasta que gracias a Dios me recuperé. En este lugar, en una misma familia, 10 personas han contraído el virus de la varicela. En total, 37 venezolanos padecen de esta enfermedad tras un censo realizado el día de ayer por los mismos habitantes de este lugar. Los venezolanos enfermos no han querido ir al hospital porque no cuentan con los recursos para comprar los medicamentos. Algunos no son atendidos en hospitales por no tener la documentación. No, no hemos podido llegar al médico porque fuimos al Barranquilla y el Barranquilla, porque somos venezolanos, igualiticos, lo que hacen es atendernos y hay que comprar los medicamentos. Y como puede ver, no tenemos porque no tenemos trabajo, no conseguimos empleo por ser venezolanos. En este lugar, 12 mujeres están en estado de embarazo.